Este padre perdió a su hijo que prestaba su servicio militar a la Armada Nacional en Bahía Solano en hechos que para él no son claros dadas las explicaciones de la institución militar. En principio se le dijo que había quedado sepultado por un deslizamiento de tierra. Diciéndonos que una luz de tierra lo sepultó y a otros infantes. Lo mejor es que un cabo me llama a mí y me dice una cosa, un mayor llama a la tía y le dice otra cosa. Entonces no sabemos que verdaderamente que pasó. Luego según el padre Adolorido la explicación fue otra. Hay un compañero de él que le escribe a mi sobrina que él no sabe nada de lo que sucedió en la base o en el batallón que no ha visto heridos, no sabe nada. Y mi hijo sale con otra escuadra que no era la escuadra de él. Entonces yo quiero saber que la marina me dé una información correcta, precisa qué fue lo que pasó, qué le pasó a mi hijo. Angustiado al padre, el soldado exige de las fuerzas militares la verdad de la muerte de su hijo de tan solo 22 años de edad. Como estoy viendo que tanto te limpio y te limpio aquí y para allá parece que estuvieran tapando una verdad, algo que sucedió y no me quieren decir verdaderamente qué le pasó a mi hijo. Yo quiero saber qué fue lo que le pasó a mi hijo. Para este jueves se espera la llegada a Barranca Bermeja de los restos mortales del infortunado soldado.